Y bueno, aquí para contarles que desgraciadamente perdí otra muela. Soy la chipuela de los fermentados. Pasaron seis años sin que le pare bola a mis dientes y hoy estoy pagando cada uno de esos putos años. Tengo mil vainas que arreglarme en los dientes. Y al día de hoy, después de quitarme la muela, necesitaba antibióticos porque tenía una infección horrible en esa muela. Y por eso fue que me la quitaba. Aparte que se me partió por la mitad, yo la partí por la mitad, tengo bruxismo. O sea, es una desgracia. Mis dientes son una desgracia. Mis dientes en mi punto débil. No estoy nada conectada con ellos. Por eso estoy consciente que los estoy perdiendo. Perdí la muela 46 y la 47. O sea, a mí tengo así un gap así gigante, horroroso. Bueno, la cuestión es que me mandaron antibióticos. Tuve que tomar antibióticos porque tenía infección aquí. Todavía estoy algo hinchada. Así que les quería, quería aportarles a ustedes, ya que estoy tomando antibióticos, cómo tomo los antibióticos con los alimentos fermentados o los probióticos. Entonces, según las pruebas de los exámenes de laboratorio que les hice en mis fermentados, el gachat es el fermentado que mayor cantidad de bacterias beneficiosas me aporta. Entonces, estoy basándome en eso. También estoy comiendo chucrut, los quesos, algo de quesos veganos, pero en realidad me estoy tomando a borbotones el gachat. Entonces, separado del antibiótico, gracias a Dios, inmunonutrición. La doctora Paredes me mandó un antibiótico que no sea de amplio espectro como me mandaba el doctor, el dentista. Entonces, tengo uno de menor espectro específico para los dientes, para este caso. Me lo tomo de la manera que ella enseña. En sus consultas ustedes aprenderán la manera específica como tomar un antibiótico para que no cause tanto impacto en nuestra microbiota intestinal ni en la cosita, tampoco. Nada, pues tomo para que tengan una idea de cómo recomponer un poco lo que se pierde con estos antibióticos que son anti-vida, es decir, matan cualquier cosa que sea bacteria, sea mala o sea buena. Entonces, nos va despoblando esta colonia de bacterias que tenemos y que yo la cuido tanto. Estos manes de los antibióticos por ahí van matando lo que sea, lo que encuentren a su paso, ¿no? Entonces, es súper importante combinar antibióticos con probióticos o con bacterias beneficiosas. Sea un suplemento probiótico que si lo van a comprar, busquen específicamente para el caso de cuando toman antibióticos, tenga la bacteria Saccharomyces boulardii. Esa específicamente ayuda cuando uno toma antibióticos. Es específica para ese caso. En realidad, cualquier suplemento les va a ayudar, pero si pueden conseguir eso, será muchísimo mejor. Ya hay muchos probióticos que vienen con Saccharomyces boulardii y en Amazon encuentran específicamente el Saccharomyces boulardii. Yo no sabía que me iban a quitar la pupumuela, así que no tengo ese específico si no les enseñaría. Pero yo me confío muchísimo en mis alimentos fermentados, en el Gatchat. Y como hago, tengo separación de dos horas del antibiótico con la ingesta de alimentos fermentados. Lo mismo con el suplemento probiótico, tiene que haber dos horas de separación mínimo. Como tengo cuatro dosis con separación de seis horas entre cada ingesta de antibióticos, entonces voy jugando con mis tiempos de comida y con la separación de dos horas para tomarme los fermentados. Me toca el antibiótico. Bueno, me tocan los antibióticos. Siete de la mañana, una de la tarde, siete de la noche, una de la mañana. Y tiene que ser así, estricto. Y tiene que ser los cinco días, como recomienda Islandia, para no crear resistencia a los antibióticos, que es una nueva amenaza que está viniendo al ser humano, que tomamos antibióticos tan irresponsablemente y tan libremente, porque son de libre venta, por lo menos aquí en Ecuador, que uno a la larga, ¡ay, sí! Me acuerdo que me recitaron así, se compra la misma bada. Entonces, el cuerpo va creando resistencia. Hay que tomarlo en la dosis que manda el doctor específica y a la hora específica. Eso de que lo tienes que tomar con comida, la verdad es que ya estás. Dos veces en marzo que me saqué la muela y ahora me da lo mismo si tomo con comida o sin comida. No tengo ningún problema. Lo que sí hago es que tomarme con separación de dos horas. Eso sí es estricto para mí. Tomarme con separación de dos horas de la ingesta del antibiótico, el suplemento probiótico o, en este caso, que no tengo suplemento probiótico, los alimentos fermentados. Entonces, este Gatchat, que normalmente se recomienda empezar a tomar 15 ml, 15 ml es aquí, esto sería un dedo, o ir aumentando a 20 ml, y la dosis normal son 30 ml, aquí. Déjenme eso, ponemos los 30 ml. 30 ml es esto, que son dos dedos. Siempre digo, tómate dos dedos. Dos dedos de Gatchat. Entonces, hoy, debido a, y con motivo de, 30 ml es esto, que son dos dedos. Siempre digo, tómate dos dedos. Dos dedos de Gatchat. Entonces, hoy, debido a, y con motivo de, los antibióticos, me estoy tomando 30, dos veces 60 ml para tratar de recomponer esa despoblación que me va a tocar con los antibióticos. Entonces, tomé el antibiótico a las 7 de la mañana, ya son, ahorita son las 9 y media. Me imagino que esto lo debe subir a las 9 y media de la noche. Estas son las 9 y media de la mañana. Entonces, tengo dos horas y media de separación, no desayunado, porque yo siempre vivo en estos ayunos intermitentes. O sea, ya, ya me acostumbré y yo desayuno tarde. Mi última comida fue ayer a las 7 de la noche. Entonces, de aquí he de comer, te tomas el, el, el fermentado, esperas 15 a 20 minutos y ya puedes comer lo que quieras. Entonces, de aquí he de comer más o menos. Pero me voy a tomar una proteína y ahí, porque no tengo hambre en realidad. Entonces, he de estar comiendo, me imagino que a las 11, 12 del día. Ya, eso, porque yo puedo y ya llevo 7 años haciendo esto, por si acaso. No puedes hacerlo de la noche a la mañana, un ayuno intermitente tan largo. Ya, entonces, esa es la dosis, separación de dos horas entre antibiótico y suplemento probiótico o alimento fermentado.